El proceso de solicitud se inicia a través del sitio web. Los interesados deben completar el formulario de la Cancillería con los datos del titular, realizar el primer pago y luego agendar la cita, que se programará el día siguiente de la solicitud. Tenemos un agendamiento de 1.200 citas al día, de 7 y 30 de la mañana a 4 de la tarde, de lunes a viernes. Tenemos unos precios de pasaportes ahora, el precio ordinario de pasaportes es de 347.400, el precio de pasaporte ejecutivo de 545.400 y el pasaporte de emergencia de 332.400. Les estaremos informando a los vallecaucanos que desde la Secretaría de Seguridad y Convivencia Ciudadana vamos a hacer 20 jornadas descentralizadas en el departamento que estarán próximas a definir fechas y municipios donde estaremos. La formalización del trámite continúa en la oficina de pasaportes ubicada en el Centro Comercial Estación, donde se llevará a cabo la toma de fotografía y el segundo pago. Los solicitantes deben estar atentos a la notificación que les indicará cuando podrán recoger su documento.